Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una de las consentidas de todos los hispanos. Ella se caracteriza por no tener pelos en la lengua, por no tener filtro y por ser una persona muy honesta y luchadora como muchos inmigrantes que están en Estados Unidos. Ella se destaca también por ser una buena madre y ya no me tardo más en presentar a Mayeli Alonso. ¿Cómo estás Mayeli? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias y tú de saludarte nuevamente. Así es, bueno, la verdad es que estamos muy contentos y ya esperando con ansias este estreno de Rica, Famos y Latina, la sexta temporada. Cuéntanos, para empezar, cuéntanos cómo fue que te convencieron, porque yo creo que si te hubiéramos preguntado esto hace varios años después de la última temporada donde participaste, yo creo que te hubieras dicho que no, pero ¿cómo fue que te convencieron? Bueno, pues mira, creo que la presión también de la gente, porque la gente de verdad me presionaban muchísimo porque creían que estuviera en la temporada nueva, entonces pues imagínate con la invitación del canal, el elenco que me encantó para empezar, me encantó el elenco y el apoyo del público, yo creo que era, yo di lo que la gente estaba esperando, ¿me entiendes? Me querían ver en el show y pues después imagínate estar en 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 plataformas tan tan grandes y tan internacionales como Netflix y todo eso, creo que la gente de ser un ejemplo, un grupo pequeño se volvió un grupo grandísimo de gente que me estaban pidiendo eso, entonces ya pues me convencieron entre todos, entre todos, no sé ni cómo llegué a caer otra vez en las garras de aquí. Oye Mayeli, bueno, por cierto, inicia el 16 de octubre, ¿verdad? Este, a través de las de las plataformas de Estrella TV, vamos a ver este este gran estreno, pero cuéntame acerca de las diferencias de esa Mayeli de alguna forma inocente que llegó a esas a esa temporada en la que participaste a esta nueva Mayeli que seguramente ya es mucho más madura, que probablemente no se deja afectar por esos comentarios hirientes que hacían algunas compañeras. Cuéntame, ¿cuál sería la diferencia que has notado en esa Mayeli de antes a la de ahora? Mira, la gran diferencia es que ahorita yo tengo prioridades, o sea, yo si me hacen bullying de ciertas cosas, no soy como que, como que ya tan, tan, no me las meto tan, tan en el fondo de mi alma, ¿no? Y creo que he sido un poquito más fría en ese aspecto, pero también he sido mucho más sensible en temas que se refieren como a la familia, como les dije, fibras, fibras muy tenues que no se deben de tocar por, por cualquier persona, ¿me entiendes? Entonces, eh, vengo obviamente más madura, más sabia, mucho más sabia, y, y con otra mentalidad, creo que, que nunca he sido una inocentilla, Paloma, pero ahora sí soy, soy muy, no, soy peor. Oye, Mayeli, cuéntame también acerca de, se habla acerca de las alianzas que ya, que hicieron, este, algunas de las integrantes, se menciona, por ejemplo, que Mariana y Kimberly están juntas, que esta, eh, las argentinas están juntas, esta Marcela y, y Sandra, pero que, que tú te, te quisiste mantener como un poco al margen, ¿tú tienes equipo de alguna forma, por así llamarlo, o, o cómo, cómo le hiciste para, eh, para hacer un, una amistad con las demás? Mira, yo nunca he sido montonera, yo siempre he sido una persona que me gusta, si tengo una amiga, ok, pero no me gusta como que armar bandos, ni nada de eso, creo que, que la amistad es individual, cada quien se busca, ¿no? Con eso, a mí nunca me ha gustado eso de andar de montonera, o haciendo grupos para que me defiendan, o esto, hay grupos que sí se formaron, eh, creo que, que Sandra es muy buena para eso, para ser aliadas, está, también Lucelva, Lucelva es muy buena para, pues, para hacerse al lado de lo que le conviene, ¿no? Yo creo que, a fin de cuentas, son las más inteligentes, porque son las únicas que siempre ponen en otra gente, a otra gente enfrente de ellas, y yo, en lo personal, me junté con la persona que yo siento real, la que yo siento sincera, eh, hay varias con las que yo, yo juzgué, o sea, juzgué al verlas, y equivocadamente dije, wow, me sorprendí, entonces me llevé una gran lección, porque yo al principio decía, no, ella se me hace como que es muy fake, como que no es real, y eso, y a fin de cuentas, me di cuenta de que hay, detrás de esa persona, hay un gran ser humano, y no con una, con varias, me llevé sorpresas, unas negativas y otras positivas, pero yo creo que de todo hay un aprendizaje, y me siento contenta de poder ya, poder oler, pues, tú ya sabes, ¿no? Lo que es el, lo de la vibra, y todo eso, el, el, la compatibilidad entre las personas, y, y yo creo que en eso ya, ya estoy un poquito más avanzada que en las otras temporadas. Y tan avanzada, que a diferencia de otras, de otras temporadas, como le dijiste, que, que le pusiste una tremenda cachetada a Sandra, es cierto, porque por ahí andan corriendo los rumores de que le pusiste un, una, un estado quieto a, a, a Sandra, es cierto, ¿te hubo algún, eh, algún, este, golpe hacia una de tus compañeras? Mira, hubo, mira, yo no sé, a mí me dijeron, no puedes decir nada de lo que tú hiciste, ¿qué? Y voy a decirles lo que me hicieron, ¿verdad? Las reglas. A mí Sandra me dio una cachetada muy fuerte, o sea, muy fuerte. Entonces, imagínate ya de ahí que, que hubo, o sea, no te puedo decir lo que yo, pero a mí no me dijeron que no podía decir lo de las demás. Bueno, yo creo que ya con eso nadie se va a querer perder la nueva temporada de Rica, Famosa y Latina, porque seguramente, yo recuerdo, todos recuerdan cómo pusiste en su lugar, por ejemplo, a Sisi, este, que, que, esa, eso, y que la verdad fue un ataque un poco cobarde de parte de ella, no, porque te llegó por la espalda y, y todo eso, ¿no? Sí, mira, va a haber, no, va a haber momentos muy fuertes, la verdad, en serio, va a haber momentos más fuertes que ese, o, sí, más fuertes que ese, sí. No nos puedes adelantar mucho porque queremos, para que la gente esté al pendiente, pero yo creo que simplemente ver ese reencuentro con Lucelva también, ¿cómo fue ese reencuentro con Lucelva? Porque Lucelva también era una persona que de pronto se mostraba con una cara contigo y con otras compañeras y luego después con otras iba, ¿cómo, cómo, cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo la defines ahora a Lucelva? No, ella sigue siendo igual, o sea, ella sigue siendo igual, te da una cara y en el, del otro lado, otra, eh, aprendía a conocerla, a, a sobrellevarla de la, de tal como es, entonces, ella sigue igual, ella no ha cambiado, sigue igualita, eh, de intrigosa y así. Oye, dicen que hasta hay una demanda de una empresaria de Los Ángeles por acoso, ¿es cierto? ¿Qué contra Lucelva? No sé. Hay, 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 hay acusaciones de, de. No sé, no sé, es que mira, es, estos me han traído de arriba para abajo que ni he visto bien las noticias, pero no, no sé, bueno, depende también qué chisme lo dijo, porque hay chismosos que son bien mentirosos. Bueno, eh, y acerca de, por ejemplo, de Mariana, ¿qué, qué, cómo fue que te llevaste con ella? Muchos la conocen como la novia de, de Vicente Fernández, y Sandra hasta en un live se atrevió a decir que parecía transaccionada. Y todo, o sea, ¿qué opinas? Yo también la conozco por, por ser novia de Vicente, pero, eh, mira, es que era, era, era demasiado corto el tiempo que tuvimos para, para conocernos, que, que no, no logré conocerla muy a fondo. Eh, es, obviamente la respeto y todo, pero en realidad no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Ah, pero sí, me parece que, que, es que hay muchas sorpresas al decirte algo de una, te dijera como algo de otra. Entonces, quiero que mejor lo vean este domingo, ya a las nueve, ocho centro, por Estrella TV, obviamente, el gran estreno este domingo, y los quiero invitar, pues, que estén ahí, porque, mira, me está sacando aquí la sopa y lo van a regañar. Oye, bueno, platícame un poco acerca de lo, de, de tu, de Carisma. ¿Qué te dijo Carisma cuando le, le comentaste acerca de que te ibas a, a regresar? Carisma, este, la vemos que también está creciendo y es una jovencita ya muy, que, que también está dedicándose como empresaria, ¿no? Pero cuéntame acerca de, de, de ella. Ella estaba feliz, o sea, imagínate, ella desde chiquita vio todo el show, este, vio cómo, cómo eran todas, estuvo detrás de cámaras, entonces, ella me apoya y está contenta de que regresamos a, al gran show de Rica Famosa Latina. ¿Y el rey qué te dice? Feliz también, los dos están bien contentos, les encanta ver a su mamá y gritonear y todo, se divierten, pues, con la serie. ¿Qué le puedes decir a todas las, las inmigrantes hispanas? Como lo dije, tú eres un ejemplo de lucha, eres una mujer que, que ha sabido salir adelante, incluso a través de los golpes como, este, un divorcio, una separación, pero ha sabido salir adelante. ¿Qué le dirías a esas personas que probablemente mujeres como tú están saliendo adelante y se las ven difíciles? Pues yo primeramente les dijera que no se rindan, que le echen ganas, muchas veces en la vida hay, hay momentos malos y momentos buenos, no, no se enfoquen en los momentos negativos, sino siempre mirar enfrente, mirar adelante, echarle ganas. Entonces, la mayoría de, 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 de eventos de la vida de una persona más de una mujer son eventos negativos, entonces, muchas veces nosotros nos concentramos en eso y los atraemos. Entonces, yo las invito a empezar a traer lo positivo, las cosas bonitas, para que eso se refleje en la vida de nosotros. Yo creo que ese consejo nunca, nadie nos lo da, siempre nos dice, no, échale ganas para adelante, si te caes, te levantas, pero no es fácil, no es fácil, pero eso uno mismo suelta algo al universo y eso es lo que uno atrae. Entonces, si tú atraes cosas buenas, cosas buenas llegarán a tu vida y si siempre está uno quejándose, pues siempre llegan cosas negativas. Entonces, mi consejo es, ya no hay que quejarnos de todo lo malo que nos pasa, hay que agradecer de que estamos vivos y contar las bendiciones que Dios nos da día a día para poder salir adelante. Ya casi tenemos que terminar, pero me gustaría saber que, que tú comentaste, ¿no? Lupillo, realmente, bueno, la comunicación que tienen es por, a través de tus hijos también, pero él te, te dijo algo de, de esta participación o, o, incluso hace poquito te defendió, dijo, bueno, no, más bien dicho, dijo que tú lo habías defendido cuando a él lo habían acusado de, de el accidente de Jenny Rivera, él, él comentó que tú lo habías defendido, que, que este, que hubo algún comentario de que ibas a entrar a este reality. Ah, claro, de hecho, eh, lo, las veces que he platicado con él, eh, se ha sentido como contento, ¿no? Porque ve que estoy saliendo adelante, eh, yo creo que el paso de, de los años y el que los niños estén más grandes nos ha enseñado como a dejar de ver lo negativo siempre de las personas y ver lo positivo. Él me ha apoyado muchísimo en, en lo que viene siendo, eh, rica, famosa, latina, mi hija, ahorita que tuvimos este viaje, estuvo con él y, y él me dice, o sea, échale ganas. Y, y ahorita, como quien dice, yo un tiempo hice el trabajo ese de cuidar a los niños mientras él cumplía sus sueños y ahorita es un poquito de tiempo, ¿verdad? Que, que yo estoy pidiendo, que estoy perdiendo, pues, con mis niños para grabar esto, pero creo que, no sé, se siente feliz, me imagino, orgulloso, porque gran parte de todo lo que yo he hecho en este canal que es Estrella TV y es como la casa de él, ¿verdad? De, de la música cuando empezó, eh, creo que se ha de sentir orgulloso. Yo creo que muy dentro de él haya de andar bien contento. Muy bien. Y Edgar, ¿qué, qué te dice tu novio? Este. Mi novio está feliz, mi novio está feliz por ver el show, él, él me dice, no, no imagino cómo eres, no, imagínate, se va a asustar después del show ya, a lo probablemente ya ni me va a querer hablar después del show, va a decir, no, este es bien brava, ¿no? Qué fregado. Pero. O la suegra, imagínate. Oye, ¿pero qué opinas de esos, de, de algunos que, que dicen por ahí chismes de que te engaña y que no sé qué, Edgar, ¿qué le dirías a esa gente que? O ¿cómo tomas esos comentarios? Porque de alguna forma siempre estás en el ojo público y, y algunas cosas sabemos que no son ciertas, pero ¿qué, qué opinas de todo eso? Mira, yo nunca voy a meter las manos al fuego por un hombre, pero esas pruebas estaban muy photoshopeadas, entonces tampoco quiero que me vean la cara de, como de tonta decir, ay, mira esto, o sea, cualquiera puede hacer photoshop algo. Yo creo que, que es restarle atención a los chismes absurdos, no sé si has notado un poquito últimamente en los medios de comunicación amarillistas que inventan cualquier cosa, o sea, sin pruebas, no tienen pruebas, no tienen, para mí un mensaje de alguien no es una prueba, ¿me entiendes? Yo ocupo como algo más sólido para poder culpar a alguien de algo tan, tan bajo. Ahora, me llama la atención cómo, cómo los medios amarillistas, vuelvo a lo mismo, se les hace tan fácil destruir una relación, se les hace tan fácil destruir un, un, una vida de alguien, porque tú no sabes lo que puede afectar ciertos comentarios en una persona, no sabes hasta qué grado de negatividad puede tomar esa persona con esos comentarios, entonces yo exhorto a esos medios que han inventado tantas cosas a que abran un poquito los ojos y se metan en su casa, o sea, tal vez a las personas que en realidad andan engañando son a ustedes, tal vez esas gentes infieles de las que tanto hablan y tanto juzgan en mi persona las tienen durmiendo en su casa, entonces los voy a invitar a que, a que hagan un análisis de la, de la salud mental, emocional y, y sexual tal vez de sus vidas y de su casa, porque yo en el mío pues estoy muy bien, yo no sé si se nota. Claro, claro que se nota porque estás más guapa que, que nunca. Mayeli, este, ya tenemos que terminar, pero algo más que quieras agregar para todos los fans de Mundo Now que te han seguido, este, a lo largo de tu carrera y que, y, y, y que siempre están al pendiente de ti, ¿qué les dirías sobre todo el estreno de Rica, Famosa y Latina? Eh, les, les quiero decir por último y recordarles una y otra vez que no se pierdan este domingo el gran estreno en este súper, súper reality, ay, perdón, es que repetí, que es Rica, Famosa, Latina, perdone, que es Rica, Famosa, Latina, eh, no se lo pierdan a las nueve, ocho centro por Estrella TV y muchas gracias por el espacio, gracias por, por tu tiempo otra vez, por, por darme este espacio y los quiero mucho y les mando muchos, muchos besos a toda tu audiencia. Al contrario, Mayeli, muchísimas gracias, esperamos verte pronto, este, en tus nuevos proyectos porque sabemos que en enero comienzas otro reality, sigues como empresaria, triunfando, entonces te podemos ver con una carrera todavía con muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, yo apenas estoy empezando. Muy bien, Mayeli, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.